¡Suscríbete al canal! Un partido clave porque si alguno de los dos se llega a llevar la victoria posiblemente sea el que termine clasificando y al otro lo deje afuera. En caso de empate obviamente al día de hoy lo favorece a Ecuador que tiene 4 puntos frente a Senegal que solamente tiene 3. Lo que vamos a hacer hoy en el video es repasar el 11 de cada una de las dos elecciones y comparar puesto por puesto. Es decir, arquero contra arquero, defensores contra defensores y así con cada una de las posiciones y ver para mí, al menos en la previa, quién tiene mejor equipo o mejor selección. Así que espero que les guste la idea del video, que si quieren que lo repitamos con otros partidos que dejen su me gusta si llegamos a 4.000 a yo un montón. Que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball. Como saben es sponsor oficial del canal y estamos a nada de que arranque el mundial. Es más, seguramente van a ver esto cuando ya se esté disputando el mundial. Y sin duda OneFootball es la mejor aplicación para seguir toda la información de tu selección favorita y de todas las selecciones que quieras al momento y al alcance de tu mano en el celular. Lo único que vas a tener que hacer es descargar la aplicación, tenés el link en la descripción, es completamente gratuito tanto para iOS como para Android y ya vas a poder disfrutar de toda la información al instante sobre la Copa del Mundo en Qatar 2022. Vamos a comenzar haciendo un repaso de lo que fueron los dos partidos de estas selecciones hasta ahora en la Copa del Mundo. Ecuador debutó con una victoria 2 a 0 frente a Qatar. En esa ocasión jugó con un esquema de 4-4-2. Frente a los Países Bajos en la segunda fecha empató 1 a 1, pero Alfaro cambió el esquema para jugar con un 3-4-2-1. En cuanto a los nombres salió Romario Barra, un delantero, para que ingrese a esa línea de 3 Jackson Poroso. En el caso de Senegal, debutó frente a los Países Bajos con una derrota en la cual terminó perdiendo 2 a 0. En esa ocasión jugó con un esquema de 4-2-3-1, mientras que después en la segunda fecha consiguió un triunfo importante frente a Qatar ganándole 3 a 1. En cuanto a los nombres, cambió dos jugadores, ingresó Jacobs por el central Cicé y también ingresó Diediu por Cuyaté y metió un delantero para sacar a un volante y jugó en esa ocasión con un esquema de 4-4-2. Vamos a comenzar haciendo una comparación de los que yo creo que son los probables 11, aunque evidentemente puede llegar a haber algún cambio, de los que van a estar jugando entre Senegal y Ecuador. En el arco creo que no hay dudas que el arquero de Ecuador va a ser Hernán Galíndez, el arquero de laucas de su país, que hasta el momento solamente ha recibido un gol por parte de Gapko, pero que también es cierto, no ha tenido paradas, porque a Ecuador no le han pateado, ha tenido una defensa muy sólida, por lo cual no ha recibido tiros francos, en los cuales él haya tenido que participar activamente atajando. Mientras que del otro lado, en Senegal, tenemos un muy buen arquero, más allá de algunos errores, como es Eduard Mendy, el arquero del Chelsea, que ha recibido 3 goles, es cierto, 2 errores o 2 flojas respuestas por parte de él, fueron los que terminaron marcando los 2 goles de los Países Bajos y también ha tenido 3 atajadas. Como digo, no ha tenido una buena Copa del Mundo hasta el momento, pero creo que en el mano a mano, si tendríamos que elegir a uno, vamos a estar todos de acuerdo, que Mendy es mejor arquero que Galíndez. Pasamos al lateral derecho. En cuanto a la selección ecuatoriana, juega Ángelo Preciado, el futbolista del Genk de Bélgica, que ya ha dado una asistencia, que promedia 1,5 de pases claves, que ha tenido 23,5 pases por partido con un 80% de precisión, que promedia 2,5 intercepciones por partido y también 2,5 entradas por partido. Esto obviamente en los dos partidos que se jugaron hasta ahora en Qatar. Por el lado de Senegal, juega Yusuf Zabalí, futbolista que juega en el Betis de España, que ha promediado 2,5 pases clave por partido, que ha tenido mucho más contacto con la pelota, 56,7 pases por partido con un 87% de precisión, pero también ha tenido menos en cuanto a la parte defensiva, solamente una entrada por partido y solamente una intercepción por partido. Entonces creo que queda bastante claro que es un lateral que tiene mucho más oficio ofensivo, o al menos así lo utiliza Senegal. Si tendría que elegir uno de los dos, creo que me quedo en este caso también con el futbolista senegales. Pasando al lateral izquierdo, en Ecuador nos vamos a encontrar con Pervis Estupiñán, el futbolista del Brighton, que ha tenido 1,5 de pases claves por partido, que ha tenido 41 pases promedio por partido con un 82% de precisión, que ha tenido una intercepción por partido y 2 entradas por partido en cuanto a promedio en estos dos partidos. Por el lado de Senegal, posiblemente juegue, más allá que ha jugado solamente un encuentro Ismail Jacobs, el futbolista del Mónaco, que ha brindado una asistencia, que ha tenido un pase clave por partido, que ha tenido 23,5 pases por partido con un 85% de posesión, pero que ha promediado muy poco en lo defensivo, 0,5 de intercepciones y 0 entradas por partido. Tengamos en cuenta que solo jugó unos minutos frente a Países Bajos y jugó el partido entero frente a Qatar. Acá claramente para mí el duelo lo gana el futbolista ecuatoriano. Pasamos a la saga central. Por un lado nos encontramos con Félix Torres, el central del Santos, que ha promediado 55 pases por partido con un 83% de eficacia, que ha tenido 57% en cuanto a duelos ganados, promediando 2 duelos por partido, y ha tenido un 60% de duelos aéreos ganados, promediando además 2 duelos por partido. Mientras que del lado del Senegal nos encontramos con Calidú Coulibaly, el central del Chelsea, una de las figuras que tiene el conjunto senegalés, que ha promediado 51 pases por partido con un 85% de eficacia, 4,5 entradas por partido con un 56% de eficacia, y 2,5 también en lo que ha sido duelos aéreos ganados con un 71% de eficacia. Teniendo en cuenta todo esto que les cuento, para mí acá el duelo claramente lo gana el futbolista senegalés. En el otro marcador central nos vamos a encontrar en Ecuador con Piero Incapié, también uno de los futbolistas más destacados que tiene la selección de Conmebol, que juega el Bayern Leverkusen y que ha promediado 47 pases por partido con un 85% de eficacia, 3,5 duelos ganados por partido con un 64% de eficacia, y un duelo aéreo ganado por partido con un 67% de eficacia. El otro central que tiene Senegal es Adú Diayó, el buen futbolista del Icepick, que puede jugar también como lateral, que ha promediado 36,5 pases por partido con un 78% de eficacia, 2,5 duelos ganados con un 50% de eficacia, y 1,5 duelos aéreos ganados por partido con un 60% de eficacia. Acá para mí, el duelo lo gana el futbolista ecuatoriano. Hacemos ahora una comparativa que lamentablemente no es pareja en cuanto a posiciones, porque voy a nombrar un tercer central de Ecuador, y voy a tener que nombrar un volante de Senegal. El central de Ecuador es Jackson Poroso, el futbolista del Troyes, un futbolista que ha jugado el segundo partido, 35 pases por partido con un 90% de eficacia, 5 duelos ganados con un 71% de eficacia, y un solo duelo aéreo ganado con un 100% de eficacia. Mientras que del lado de Senegal voy a nombrar a Chiu Kouyaté, el futbolista del Nottingham Forest, que juega en la mitad de la cancha, aunque sea un futbolista defensivo, que estuvo presente en el primer encuentro, jugó, o promedió, mejor dicho, 18 pases por partido con un 86% de eficacia, 3 duelos ganados por partido con un 50% de eficacia, y solamente un duelo aéreo ganado con un 33% de eficacia. En este duelo, aunque sea desparejo, me quedo con el futbolista también ecuatoriano. Pasamos a la mitad de la cancha. El primer volante de Ecuador que vamos a nombrar es Jackson Mendes, el futbolista que juega en la MLS, en Los Ángeles Football Club, que ha promediado 64 pases por partido con un 93% de eficacia, un muy buen porcentaje, 3 duelos ganados por partido con un 50% de eficacia, mientras que del lado de Nampalis Mendy, que es el futbolista de corte más defensivo que tiene Senegal, que juega en el Leicester, ha promediado 41 pases por partido con un 85% de eficacia, y 3 duelos ganados con un 60% de eficacia. Si bien acá creo que es parejo, me voy a decantar por el futbolista de Senegal. El otro volante acá que vamos a encontrar, por un lado en Ecuador, es Moises Caicedo, una de sus grandes figuras, el futbolista del Brighton, que ha promediado 42 pases por partido con un 84% de eficacia, 4 duelos ganados con un 62% de eficacia, y que no ha podido dar ningún pase clave hasta el momento. Por el lado de Senegal nos vamos a encontrar con Idrissa Gueye, el exjugador del PSG, actualmente jugando en el Everton, que ha promediado 40,5 pases por partido con un 92% de eficacia, mientras que ha ganado 2 duelos por partido con un 33% de eficacia, y en cuanto a pases claves, ha dado un pase clave en 2 partidos. Para mí, este duelo se lo lleva el futbolista de Ecuador. Llegamos ya a la parte más ofensiva, tanto volantes o extremos, y también delanteros. En cuanto al primero que vamos a repasar en Ecuador, es Gonzalo Plata. El extremo derecho del Valladolid, que ha promediado 26,5 pases por partido con un 91% de eficacia, que ha tenido un tiro en los dos partidos, y ha tenido un pase clave en los dos partidos que ha jugado Ecuador, y que ha tenido 1,5 en cuanto a regates completados, en cuanto a promedio, con un 38% de eficacia en estos dos encuentros. Por el otro lado, jugando también por la misma banda, nos vamos a encontrar con Ismael Lazar, el futbolista del Watford, que toca muy poco la pelota en Senegal, para que se hagan una idea, promedia 9 pases por partido con un 64% de eficacia, pero todo lo que toca parece que es peligro o termina en un tiro al arco, porque promedia 3 tiros por partido y 2,5 pases claves. Realmente el jugador más ofensivo de todos los que estoy mencionando, al menos acá. Y además promedia 2,5 en 4 regates completados con un 71% de eficacia. Acá sin duda para mí, el duelo también se lo lleva el futbolista senegalés. El siguiente futbolista ecuatoriano a repasar sería Michael Estrada, el delantero de Cruz Azul, que hasta el momento no ha logrado convertir goles y tampoco ha brindado asistencias, que ha tenido 13 pases por partido con un 67% de eficacia, que ha tenido un tiro por partido, 0 pases claves, y ha tenido un regate completado por partido con un 67% de eficacia. Él es más un delantero, digamos, centro. Lo voy a tener que comparar, lamentablemente por la diferencia de esquemas, con Crepín de Atá, un futbolista del Mónaco que juega más por la banda, más como un extremo. Que tampoco ha tenido goles en este campeonato, que ha promediado 25 pases por partido con un 88% de eficacia, mientras que ha tenido un tiro y medio por partido y un pase clave por partido, y ha completado solamente 0,5 regates con un 33% de eficacia. Para mí este duelo también, a pesar de ser un poco más parejo, se lo lleva el futbolista de Senegal. Y en cuanto a los delanteros, a los goleadores que tienen ambas selecciones, por un lado nos vamos a encontrar con Enner Valencia, el futbolista de Fenerbahce, el ecuatoriano, que hasta el momento, quizás ya lo superaron, pero cuando estoy grabando el video, es uno de los goleadores de la Copa del Mundo con tres tantos, que ha tenido 13,5 pases por partido con un 68% de eficacia, que ha rematado 3,5 veces por partido en cuanto a promedio, y ha tenido un pase clave, y también ha completado un regate por partido con un 50% de eficacia. En cuanto al delantero más ofensivo que tiene Senegal, nos tenemos que remitir a Boulaye Dià, el futbolista del Torino de Italia, que ha marcado un gol en este torneo, que ha tenido 13 pases completados por partido con un 76% de eficacia, que ha tenido dos tiros por partido y 0,5 en cuanto a pases claves, y que ha completado 0,5 en cuanto a regates con un 50% de eficacia. Para mí acá, sin duda, sobre todo por el aporte de goleador que ha tenido, y lo importante que ha sido para Ecuador, el duelo se lo lleva Ener Valencia. ¿Cómo quedaría este mano a mano según mi opinión? Bueno, ganaría Senegal 6 a 5, o sea, extremadamente parejo, solamente un jugador de diferencia, que creo que todos en la previa, realmente si repasamos nombre por nombre, sobre todo por la trascendencia europea que tienen los futbolistas de Senegal, creeríamos que en cuanto a plantilla, individualmente es mejor Senegal, pero creo que como equipo hasta el momento ha demostrado, sobre todo al faro en los partidos frente a Países Bajos, un rival mucho más complicado, que es un mejor equipo que Senegal. Por lo cual, yo creo que el encuentro tiene toda la pinta de que va a ser favorable para Ecuador, y aunque sea con un empate, o ya sea con una victoria, se va a terminar llevando la clasificación a los octavos de final. Veremos qué pasa mañana, si no me equivoco este video lo subo el día anterior, y me gustaría que me digan si quieren que hagamos este análisis con más partidos de la Copa del Mundo. Dejen su me gusta, suscríbanse al canal activando la campanita, yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.